ASBAR comienza las labores de construcción del primer buque del proyecto Escotillón 4 en su primera fase. Este primer buque sustituirá al AP-41 Aquiles durante el jueves 25 de mayo en la planta industrial de Talcahuano se efectuó la ceremonia de colocación en grada del bloque del primer buque multipropósito de la Armada de Chile. El contrato de construcción fue firmado el 31 de agosto del 2022 por un valor de 410 millones de dólares y con un plazo de ejecución de unos 100 meses.